el amor que jamás morirá. Ebru y Akin. Mis niños más hermosos. Esta pareja actúan muy bien, hacen una dupla genial, ojalá que oyeran grabar nuevamente. Este es una extraordinaria historia de amor. En los últimos episodios, el texto era para Ebru. Estaba asustada. No lo decidí. Entonces ocurrieron problemas. No me gusta la actriz que interpretó a Yaren. Todo blanco y esponjoso, pero en los comentarios traté de echar leña al fuego contra Ebru. Zorro estuto. Me gustó la escena en la cueva, las palabras de Miran y la canción sobre los siete mundos. Se hundieron en el alma. Creo que eran para Ebru. Akin es una persona muy erudita, un conocedor tanto de las matemáticas como de la filosofía. Este es un actor milagroso. Esto es una pepita. Akina debe ser protegida. Él necesita una parte trasera confiable. Para florecer tu carrera. Carrera de un gran actor. Nunca hay que decir nunca la vida da tantas vueltas y quien sabe en una de esas vueltas ellos se encuentran, no será ahora el año 22 pero será, los tiempos son perfectos están ahora disfrutando de la fama y solo nos queda apoyarlos en sus proyectos respectivos por siempre Miran Reyyan, Ebru Akin. Estoy de acuerdo con usted gracias por compartir si Dios tiene a Akin y a Ebru para estar juntos así será y si no también. Escuche la llamada de los aficionados. y espectadores ordinarios que fueron subyugados por tu juego en la serie Windy. No se apresure a casarse con sus amigas y amigos. Un corazón. Piensa con la cabeza. No dejes que tu carrera como artista fracase. Demasiados celos en ambos lados. Es obvio. Y esto no es una manifestación de amor. Esta es una parte trasera poco confiable para un actor, su carrera. Este es un amor hermoso perfecto q luchen q la vida es una sola q le haga entender a su mamá q sin amor no hay vida y nuestros hijos merecen ser feliz para poder serlo nosotras las madres q Dios los bendiga. Sus carreras son lo primero. Esperemos que el destino del villano divorcie a esta pareja y se reencuentre. Dejar de hablar. Tanta estupidez a mujeres. Mas bonitas. Que. Ebru den. Vuelta. La. Página ya aparece en disco. Raido. Brillan juntos Ebru yakin y espero que un día se abra sus corazones al diálogo y que se perdonen eso cura el lama. Su amor por siempre. Hasta el infonito. Ebru casate cuando Cedi termine su contrato, así estarán juntos trabajando en su negocio de la escuela de deportes. Ambos conocen de deportes y les irá excelente. Ambos en su país. Les deseo un futuro hermoso a los dos piensen bien que nacieron el uno para el otro. Luchen por su amor el Dios del cielo lo va a bendecir a los dos. Algún día ellos terminan juntos otra vez porque ahí si hay amor. La mejor noticia que nos podrían transmitir es la grandeza de mis personajes favoritos dando ejemplo de perdón, compañerismo y agradecimiento, esto no quiere decir que tengan que ser pareja en la vida real. Si es verdad todos los queremos esta pareja son un amor? Dios quiera que sea realidad hacen un éxito y sueño y hermoso con todo cariño le deseo y muchas bendiciones a los dos. La forma en que Aken mira a Ebru es la forma en que se ve un hombre enamorado. Le encantaba tocarla, y hasta un toque de su cabello lo embriagaba. Ebru es una chica independiente y decidida. En un comentario, anunció que vivir en el caos no es para ella. Ebru es autosuficiente y se mantiene firme sobre sus propios pies. Y el derecho a elegir un compañero de vida digno. Quien tendra inteligencia, devoción, honestidad. Ahora Ebru está ocupada con su carrera. Protagonizó con éxito la serie de Stan. Ella es una modelo de moda. Ella es una cantante. Me gustaría escuchar nuevas canciones de Ebru. Me gusta mucho de la serie Erkay. Especialmente la canción de Kuna que le gusta a Akin. Que tenga amistad a distancia con Seri. Es mejor ser libre e independiente y hacer una carrera mientras eres joven. Ebru. Que tus sueños y deseos se hagan realidad. El señor Akin tiene una forma de vida familiar bien establecida. Está haciendo carrera. Akin se fijó un gol. Esto es Hollywood. Yo le digo a la señora Sandra que si Akin y Ebru se aman y se quieren que los dejen en paz sería una manera de hacer feliz a Akin y a Ebru. Akin y Ebru son solos muy buenos actores, pero juntos son una bomba como se vieron, seguramente podrán solucionar su relación si hubo algún desacuerdo. De verdad que son una pareja excepcional.Ella es super hermosa, y el wow. Que ganalazo.Pero nosotros nos enamoramos de la historia tan hermosa que hace tiempo que no se ve algo tan perfecto.Estoy totalmente enamorada de la novela. Felicidades al que la escribió. Son emociones encontrada hacia Nosuf. Que no había de una historia tan bella.Pero hay un dicho que dice si quieres algo déjalo ir. Yo en lo personal me moriría sin mi esposo me dejaría por otra. Primero tiene que ver química si no lo hay.Entonces caso perdido.Cuando mi esposo era joven y yo todo el mundo nos decías que bonita pareja.A mi esposo lo llamaron para hacer un comercia. De un dulce y en 1979, el canal 41n.Y el me pidió que lo hiciera con el higo no era amante a la t.UV entonces el me dijo que buscaré a otra muchacha.Wow.Le dije que si que yo haré el comercial con el.No me arrepiento.La novela es lo maximo.Y los actires merecen todo el respeto.Que forma de actuar tan real wow.A quien no es hombre para Ebru es un calzonazo.Fedi la ama es la pareja que ella se merece un hombre que la ame de verdad.No a quien mas quisiera a quien que Ebru lo admitiera pero ella sabe muy bien que un cuben trata que si lo quiere se para ella es solita que el se conforma con su crema de cara pues mira que siga asi la pobrecita.Hola los ojos con esas medidas tan hermosa y perfecta lo dicen todo ese amor fue verdadero el brillo de sus ojos nacieron del corazon que Dios los bendiga siempre los respeto muchisimo a los dos exito en el futuro espero que algún dia se haga realidad.Fedi de que Ebru sea feliz con a quien ellos se aman si ella se casa con esa jirafa va ser poe despecho pecu como nos ras lo vemos desde afuera se nota que a quien Ebru se aman mucho y dejele tranquilos esa mama metiche que de que su hijo sea feliz vamos Ebru y a quien luchen por su amor como lo hicieron en el que ahí.Admiremos que Ebru haya encontrado a alguien que no le queda bien demasiado alto parece un chino nada atractivo no entiendo que esta leyendo tonterias este si se queda con esa jirafa con alguien solo porque esta enamorado de ti y ella no tiene idea está dando vueltas y piensa que va a lastimar a Akina con su eleccion es muy divertida. Podia haber luchado por ella lo mismo que luchaba en la novela por ella y no se tenia que haber dejado de llevar ni por la madre ni por nadie con todo mi respeto. Que los dejen de vivir a los dos que ellos por lo que se veia en la novela lo primero se se miraba con una pasion que eso era enorme y lo veiamos todo el el mundo y ahora no es lo mismo a ella algo raro hubo que no esta claro. Pero es que con mira no me pasa la misma cuando va con ella es que yo no lo veo ni feliz ni siquiera ese brillo que tenia cuando estaba con Ebru yo no se lo veo ahora que lo dejen de vivir, tienes toda la razon pero esto y no pasara porque Akin tendria que hacer un cabio total y Akin es muy bello pero nada mas. es muy falso y no tiene ningua personalitat. Akin como marido no es fiable y la familia de Akin es malisima. Ebru se merece una persona buena como Cedi. que realmente la quiere de verdad. Akin fuera ha demostrado que no es lo que realmente demuestra es como la madre. fuera Akin mejor con su madre. y la imbécil de Sandra hacen muy buena pareja tal para cual. Somos fans de esta pareja, esta serie. sabemos que hubo un gran amor, y lo observamos cuando vemos y reseñamos nuestras series favoritas, nos encantan los episodios incluso en turco. amamos a la hermosa pareja. y deberiamos estar agradecidos con ellos porque demuestran su amor con tanto coraje. no importa cuanto a quien fue restringido por su familia, se derritio al ver a Ebru, sus ojos se llenaron de lagrimas de amor por su belleza, que involuntariamente lloramos con el. Akin hace una reverencia por su juego y dedicación en esta serie. creó su propia anatomía de amor por Ebru, amó con sus ojos, manos, besos en su cabello. Akin es un talento. y el amor por Ebru reveló todo su potencial actoral. Ebru enamorada brilló con una nueva luz. que se separen. pero nos dejaron Romeo y Julieta modernos. seamos agradecidos. y les deseamos éxito creativo. y felicidad infinita para todos.